Aquí está el doctor Gabriel Pérez Corona para el segmento de Biosalud. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Siempre sorpresas con Gabriel. A veces no tan, no tan, ¿qué le diré? No tan optimistas, ¿no? Pero hoy sí, hoy sí. Hoy lo vamos a festejar. Coméntame, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del café y de los consumidores del café. Entonces, lo vamos a tomar, ¿qué te parece? Desde si es una realidad o es un mito, porque se le ha... Muchas cuestiones asociadas al café. Justo, sí, sí, sí. Unos que muy bien, otros que en exceso muy mal, etcétera. ¿Qué te pone nervioso? ¿Qué te pone nervioso? Platícame, ¿qué pasa con el café? Mira, ¿qué te parece si comenzamos? Una de las ideas más antiguas que se conocen de las infusiones... De la humanidad. Así, tanto como el chocolate, como el chocolatel, que bueno, es realmente una infusión de agua y grano, lejos del azúcar, que eso, bueno, pues no existe, no existía para el buen bebedor de café, para el conocedor del aroma. Y esto te eleva la dopamina, te hace con la cafeína, el cafeto principalmente, esa es su misión de ser, que le ha condicionado al ser humano. Y por eso es que el café aparentemente te da euforia, te da alegría. ¿Por eso es estimulante? Es un estimulante. Y aparte, fíjate que cerebralmente es como un acondicionador. Algo que da simetría incluso en el pensamiento. Muchos le colocan elementos mágicos. Hay quienes dicen, si no me tomo un cafecito, no empieza el día. Claro, soy de esos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos dijo? Un par de cafés bien cargaditos en la mañana es suficiente. Y cuando me excedo, quizás otro a mediodía. Otro a mediodía. Entonces, bueno. Después de comer. Aquí, los estudios en población, por ejemplo, te puedo decir, gastritis, ¿es una realidad o no? Es muy ácido el café. Es muy ácido. Entonces, si tú no tienes… Uno más que otro, porque hay que beber directamente. Sí, sí, sí. Lo que te da, lo que distorsiona el elemento de beber café es la temperatura, porque muchas de las personas se lo toman prácticamente a hervor. Sí, no, está mega caliente, no está bueno. No está bueno. Las orbitos. Así es. Hay que tomárselo caliente, no dejar que se enfríe. Se queman los labios. No, se va a enfriar. Aprendes a tomar café caliente. Así es, porque incluso hay toda una técnica, respiran por la nariz, degustan el café en la boca y tiene un retrogusto aparte. Es que para empezar, cuando es café de grano, y bueno, hay una cafetera de estas como tipo prensa francesa, cuando hasta que tiene un bolo. Claro, lo decantas. Tienes que dejar cuatro minutos a que repose. Entonces, ahí ya se enfría en esos cuatro minutos. Y ese cosor de mucosa oral no existe. Bueno, pero esa bolsa gástrica que nosotros, recordando aquello de que las cuestiones calientes dilatan, es absolutamente cierta. Esa es mayor superficie del estómago. La superficie del estómago prácticamente tiene que mostrar una consistencia diferente, se vuelve más suave, se vuelve más amplia. O sea, cambia el contexto de la bolsa. Y lo ácido afecta. Lo ácido también y por supuesto que le pone un tenor de mayor trabajo. Por eso es que si tú, después de una comida abundante, se te antoja un café, bebes el café, lo caliente emulsiona la comida, hace una bolsa que, digamoslo poéticamente, se vuelve reflexiva, se vuelve muchísimo mayor flexible. Y aquí es... Digieres mejor. Digieres mejor. Y por eso te sientes bien. O un té, por ejemplo, también. Una tizana que también tiene cafeína, como es la canela, como es el té negro, como es el té verde. Entonces, porque de aquí hay sustancias que se llaman... Pero te brincaste lo de los... ¿De cuál? Antioxidantes, que es importante. Ah, eso es una maravilla. Porque los antioxidantes, bueno, pues es lo que contrarrestan la acidez en el organismo. Nosotros tenemos un sistema ácido per se, que ranquea por ahí en los siete puntos y tantos, para este medio ácido que nosotros debemos de conservar en promedio. El pH. El pH. Lo alcalino quiere decir entonces que es por encima de este 7 de pH. Por abajo, muy ácido. Entonces, las células comienzan a no oxigenarse, a no ser el mejor medio. Y es por eso que ahora que conocemos muchísimo más del valor de lo que no oxigena, de lo que no aporta, es que queremos sacar a los contaminantes que son como glutamatos de sodio, que son muy ácidos. Te puedo decir los ácidos acéticos. Por ejemplo, los chiles y el vinagre son tan ácidos que por eso te dan gastritis y o fomentan la búlcera o la laceración de la mucosa del estómago. O sea, lo picante es producto de sustancias ácidas. Ácido, pero en el contenido del ácido que es ácido acético, lo que es el medio para un chile en vinagre en una lata. Pero el chile en sí no, si agarras un chile serrano y le pegas unas mordidas. No, porque ese es capsaicina. Ahora, ese sí te da antioxidantes y el antioxidante te sirve para que la célula no discrimine y que sea a favor. Tenemos, sí, después de lo de Messi, ya no sé si contestarle o no, señor, porque todavía tengo una… No, porque estamos en el café ahorita, ya nos brincamos. Ah, bueno, bueno, pero sí, ese chile sí, como después del 7-0 no tengo tanta tolerancia. ¿Qué ventajas tiene el café para la salud? Una de ellas, bueno, pero estos son los antioxidantes, esa sensación de bienestar que te brinda con ese calor, con ese sabor, con ese aroma. Y esto te saca al camino de la dopamina, de las endorfinas. Por eso es que te pones más activo, te hace frente al estrés y teóricamente hay una sustancia aquí que no es adictiva y que… La cafeína. La cafeína, por ejemplo, muchos en las… Pero yo tengo un café en las mañanas, sí, siento que me falta algo, no será una adicción eso. Eso, yo creo que más bien es un círculo de hábito, un círculo de hábito… Me quitas un peso de encima. Sí, sí, porque es noble, pero hay sustancias clorogénicas que esto lo que te hace es que específicamente te contribuyen en los antioxidantes. ¿Qué es esto del ácido clorogénico? Lo que te formula es que cuando estos son automáticos, son verdes las semillitas, esto es lo que ocupa para repararlas. Lo que es la lámina anterior. Entonces, ahí es lo que te ocurre cuando estos ácidos, por ejemplo, ya en tu organismo, te ayudan a reconstruir el sistema y hacer nuevamente que estos antioxidantes reparen el sistema en mucho, por ejemplo, este del pH y la regulación. Entonces, a nivel bioquímico, que es otra parte del sistema funcional orgánico, que ya no solamente es dividido en biología en el sentido orgánico de órganos magros, sino también de sustancias bioquímicas estimulantes depresivas o que son los que te impulsan el cerebro a estar alerta, a dar un susto o simple y sencillamente a la depresión si hacen falta. Aquí, entonces, el café, por ejemplo… A ver, y el exceso o la medida, ¿cuánto es conveniente? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Esto es relevante, sí, porque mira… Antes de entrar a lo de los niños. No, no sé. ¿Cuánto tiene una taza de café, por ejemplo? Pues un cuarto de litro y una taza bien servida, no menos, 200 mil litros. ¿Es lo menos? Sí. No comer. Quizás como te lo dan en un café aquí, pues… sí, 180. 180, son cuatro dedos aproximadamente. ¿Cuánto va a ser el gramaje que le pongas de café? Dos cucharadas soperas, una cucharada sopera por taza, es lo normal, o dos cucharadas de… ¿Qué te gusta? Que sean… no, ni 100 gramos, ¿no? Entonces, bueno, si eso, si eso tú lo permites, por ejemplo, en tu organismo, en un espacio de las ocho horas, ¿por qué un ayuno se consideran ocho horas? Para que tú dejes de estar con el sistema gástrico vacío. Entonces, ahí lo puedes tolerar sin mayor problema. Cuando te suceden cosas como todo en la vida, hasta la sustancia… Hasta el agua bendita te haría mal si te colocas 10 litros. Esa más porque está muy muy grosa, todo el mundo le mete la mano. Entonces, ahí estarías hablando… Es mejor el gel. Estarías hablando de jarras y jarras de café, o que este gramaje pasara, pues sí, ibas a estar muy nervioso. Y todo ese efecto noble se convierte en un efecto secundario contraproducente, porque va a estar en demasía. Yo te pongo y te digo aquí, lo traemos en mesa, el café es perjudicial para los niños. Pregunta. Entonces, es pregunta, es mito y es un poquito de reflexión y discusión. ¿No es la mejor bebida? No, no es la mejor bebida. Sobre todo muy pequeñitos. Son muy pequeñitos, porque los pones ansiosos, los pones nerviosos, son hiperactivos. Entonces, bueno, aquí lo dejaríamos… Ni los refrescos. Ni los refrescos, ni lo de cola. Pero, por ejemplo, en usos y costumbres, en Colombia les dan el café hasta en biberón. Por ejemplo, en todas estas zonas cafetaleras, que es algo natural. El café engorda, es otra pregunta. Dices, bueno, si le pones panela, que es el azúcar, la panocha, esto, o le pones la caloría en demasía de la caña de azúcar… El azúcar es lo que engorda. Es lo que engorda. El café produce celulitis, por ejemplo. Dicen las señoras, bueno, pues es que me tomé un par de taz de café y mira cómo estoy. No lo es. No necesariamente, es que está sentada y es que no se pone a hacer ejercicio, no es el café, ¿cierto? El café afecta al rendimiento físico, es decir, si no lo tomas vas a tener menos impulso, vas a ser menor corredor. Pues no, si lo tomas vas a ser al contrario. Tampoco lo que pasa es que te va a estimular y va a ser un temperamento que en ese momento, bueno, pues con lo caliente, en fin, la sensación de plenitud te va a hacer sentir más satisfecho. Ahora, ¿cuándo dejas de beber café? Lo recomendable, mira, beber café ya para dormir es muy complicado porque igual te puede no considerar el sueño porque está en contra de los inductores del sueño precisamente. Entonces, bueno, no lo bebas antes de dormir. Si no lo bebas después de las seis de la tarde ya no lo bebas. Sí, yo creo que después de las cinco o seis de la tarde no, por eso los ingleses a las cinco es el café y hasta ahí se terminó. Es el té. El té, perdón, sí, el té. Que también tiene cafeína. Que también tiene cafeína, sí. Hoy en día muy bien. Así es, gracias. Fuerte. Y ahorita, por ejemplo, hay alguna asociación que es café y alcohol, que eso se llama cafeidol. Entonces, el que toma cafeidol. O sea, un carajillo. Un carajillo. Entonces, sí, bien compuesto, ese carajillo puede retirar el dolor de cabeza. ¿En serio? Sí, porque por un lado es vasoconstrictor, ¿no? Y por el otro lado... ¿Tú lo recetarías como doctor? No, no. Tómate un carajillo. Tómate un carajillo. Nada más que el alcohol que le ponen es este licor del 43 que tiene mucha azúcar. Mucha azúcar, ese es un tema. O el que le pone coñac al café. Toca su coñac al café. Que no está tan mal. Los ingleses, los irlandeses le ponen whisky al café. Que bueno, también es la misma fórmula. Entonces, y te sientes bien. Te sientes además la relajación del alcohol y el estímulo del café. Pero ese café irlandés que te venden por acá, aparte le ponen crema y entonces ya es un desastre. No, no, bueno, eso no, no, no. Eso es un desastre. Sí, porque parecen hasta con... Helado, ¿no? Sí, sí, nueces y demás. Pero bueno, si lo dejamos en la medida tradicional, bueno, pues aparte es una degustación fantástica, ¿no? Si te vas... Pero tampoco abuso del café irlandés. No, es de vez en cuanto y demás uno ya. Por eso es que, por ejemplo, los tintos, ¿no? Bueno, que ya no es café, pero el tinto te puede servir hasta porque te diluye la sangre, evita los coágulos y eso te permite no dar, que no te dé prevenir un infarto. Tanto como si te tomaras una aspirina al día. No más que la aspirina vale más barato y un tinto decente. Así es. Bueno, pero disuelto... Aunque indecente, yo creo que también. Muy bien, entonces es recomendable tomar café. No hay que tenerle miedo, claro, si eres hipertenso, si te aumentan las frecuencias cardíacas, ya en lo personal. Si, por ejemplo, ya tienes 60, 65. ¿No está patrocinado este segmento? No, señor, se lo juro que no, no, no. Tú ven, señor padre. Tienes hasta de color verde. Sí, 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 vengo de niño verde. Pero sí, sí, tuvimos cafetería y de ahí vivimos muchos años, pero bueno, en Acámbaro, sí. Pues cafetero desde niño. ¿A ti te daban el café en el biberón? No, yo lo servía. Fui mesero desde chiquito, entonces eso... Y no sabes qué orgullo allá, en aquellos ambientes de la Canirraca, en aquellos 1978. Pero bien, ¿no, señor? Hay que poner un café aquí en León. Hay que poner... Hace falta cafés. Hace falta café. Buenos Aires es una ciudad llena de cafés. Sí. En cada esquina hay cafés. Sí. Tú has estado ahí. Sí, claro. Y no se hacen competencia, todos sobrevivir. No, todo mundo es feliz. Bueno, ahora el centro de la ciudad, hacemos un poquito de promoción turística. Me parece que es muy acertado, muy acertado, estas pequeñas cafeterías donde vas, te diviertes, lees un poco, escuchas un poco de música, la de tu preferencia. Y vaya, yo creo que donas el alma a un buen amigo ahí con una buena tertulia. Hay varios tangos que hablan del café. Ah, claro que sí. Claro que sí. Bueno, sí, sí, sí. Muchas gracias, Gabriel. Pero es Corona Bahía, un segmento de biosalud no tan dramático ni tan tráctico sobre el café. Y hablaremos del Chile. Por supuesto que sí. No del 7-0. Ojalá. Ahí sí hay que hablar más, sí, claro. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a Dios. Nos vemos aquí. Buenas tardes. Continuamos. Vamos a tratar de hacer este enlace con el senador Miguel Ángel Chico Herrera en un momento más. Gracias.